¿Cuántos creen que Dios la sanó de la vista y de los oídos? Ahora ella me va a oír más claro que nunca Dime algo, dime algo que ella pueda escuchar Ni yo entendí que dijiste ¿Qué dijo ella? Amén Si usted no le alaba las piedras, le van a alabar Dele la gloria al Señor Poder Ok, ok, mire ¿Cuántos tiempos usted sabe más que nada? ¿Cuánto tiempo tiene viniendo a la iglesia? Primera vez Primera vez que viene Eso es lo que quiero saber Ok Ella No, 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 no Primera vez que ella viene aquí Ok Ella no puede ser jamás manipulada para decir algo que no le ha pasado ¿Qué le está pasando? Usted tenía su problema auditivo ¿Cuántos tiempos? Bueno, ya hace como tres años Tres años Ok, ok Momento Déjeme que alguien más Allá Usted, varón Amado Vamos a probar el milagro Estamos probando el milagro Necesito el silencio para que ella pueda probarse Un momento Usted Varón Dígame algo de allá Dígame algo Gloria a Dios Gloria a Dios A su nombre Jesucristo es el mismo de ayer De hoy Y por los siglos de los siglos Alguien tiene que darle gloria Gloria, 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 gloria Dios mío Dígame usted cómo se siente Bien Me agradece Primera vez que vengo me siento muy agradecida de verdad Porque Dios tocó mi corazón Y es mi distinción que se pide al Señor Yo la oigo Ajá, dígame de nuevo que no la escuché Muy agradecida Primera vez que vengo Conozco tantas No, primera vez que vengo aquí Pero en realidad Le entregué mi corazón a Dios Me sentí muy bien Y es serviles a Él ahora Me toca Esforzarme Y buscarlo a Él Deme una Biblia por favor Deme una Biblia ¿Qué dice este título aquí? El título de aquí arriba Aquí Este título que está aquí Aquí, aquí No puede ver todavía Pero ella va a verlo Agarre, mire, mire Toca el manto otra vez Toca el manto otra vez Ahora faltan tus ojos Y usted lo va a leer Venga Usted lo va a leer en el nombre Déjeme poner la mano Yo pongo mi fe Mi fe Cuando todos Ajá Cuando todos Ahí lea, lea, lea Ya vio cuando Ajá Cuando todos Vean Andaban No, no No veo muy bien Padre dale más claridad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo pido que la unción Dame un momento Dame un momento Dame un espacio ahí Sí Pido que la unción Aumente sobre ella El diablo quite Completamente su mano De ella, Señor Ella va a leer Tu palabra Porque la fe Viene por el oír Y el oír Es por la palabra Dame agua Voy a hacer lo que El ángel me indique Hacer Dame agua Usted sabe Que Jesús hizo En una ocasión Póngaseme aquí Usted va a leer eso En el nombre de Jesús Cuando yo le indique Cuando le indique Yo estoy siguiendo La indicación Usted síganla No la rompamos Para que señora Ya ya Dios le dio La audición Queremos que Dios Le dé la visión Y la fe Nuestra mañana Es para hoy Y ahora Y usted va a leer La Biblia Y le va a leer A su familia Eso es lo que yo quiero Eso es lo que usted quiere Eso es lo que yo quiero Deme la adoración Deme la mófera Yo estoy loco hoy Yo no acepto Un no por respuesta Y Dios lo sabe O le hace el milagro a ella O me baja de aquí muerto Pero tiene que pasar algo Deme la mófera ahí Por favor Y conéctese En el nombre del sol Milagroso Abres camino Mimo de ayer Así es Vas a predicarle a tu familia Te vas a predicarle a tu familia Te vas a predicarle a tu familia Te adoraré Deme esa adoración Démela, démela, démela Te adoraré Y aquí está Morando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí está Aquí está Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Así Dios Te levantará a restituir tu familia Por la palabra Esa misma palabra Esa misma promesa Se activará sobre ti En el nombre de Jesús Yo lo creo Y lo declaro sobre ti Tu casa Milagroso Abres camino Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Mira voy a hacer algo Un poco loco Soy yo Yo voy a hacer Esa locura Puedo ser criticado En la cámara A mí no me importa A mí lo que me interesa es Que tú tienes derecho a leer Porque por la chaga de Cristo Cierra tus ojos Cierra tus ojos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre ahora Ella va a leer eso Por el poder de la palabra Tráigame esa vida Siempre está soñando Aunque no Pueda ver El mismo Dejé En el nombre de Jesús Aunque no Pueda ver Soñando Siempre está Siempre está soñando Hay una promesa Un ciego andaba En besada Alguien tiene que adorar El Cristo que se adora aquí Es Cristo vivo Cristo vivo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Milagroso Abres camino Venga 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 No se me vaya Todavía Adórale 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 Así eres tú Milagroso Abres camino Tres promesas Shandere Bajaya Levante su mano Y adórale Así eres tú Aunque no pueda ver Díselo Aunque no pueda ver Estás orado Aunque no pueda ver Estás orado Siempre Siempre está Siempre está Sobrando Siempre está Aunque no pueda ver Estás orado Aunque no pueda ver Estás orado Siempre está Siempre está Sobrando Siempre está Milagroso Milagroso Abres camino Cumple promesas Luce tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumple promesas Luce tinieblas Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Póngamela de pie Póngamela de pie Póngamela de pie Póngamela de pie Siento a Dios Siento a Dios Estoy envuelto en el manto Garraba Sorry Brian Venga pa'cá Venga pa'cá Venga 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 Mira que esta ciudad Díganle No estamos respetando Fe de nadie Si alguien no tiene fe Díganlo Pero yo tengo fe Algo tiene que pasar Díganlo Algo tiene que pasar Venga 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 ¿Cómo te sientes? Bien Gracias ¿Estás lista para predicarle? ¿A tu familia? ¿Estás lista para predicarle a tu familia? Ahora nos vas a reunir Y le vas a predicar de Cristo Y le vas a hablar como eso le habló a la samaritana Y también te veo hablándole a una familia Sánchez La familia Sánchez Te veo hablándole a la familia Sánchez Bendito es el Padre Conoce esta familia Dios te va a ministrar Para darle a la familia Sánchez Y decirle que Cristo es el Señor Aleluya Y veo un hombre Juan Sánchez El Señor lo tocará Y romperá la cadena Y Dios va a tocar a Marcos también Barros, Pérebre, Quimasaya Y el Señor dice esto para ti He puesto cuatro jóvenes A tu alrededor Dice el Señor He puesto cuatro jóvenes Que van a recibir de tu fuente Que van a recibir de tu palabra Y estoy viendo una muchacha también Que esta muchacha tiene dos niños Y el Señor le está tocando a esa muchacha Dice el Señor Habrá salvación sobre tu hija Rivas, Sefe, Projo, Santa, Rambra, Jama Alguien debe adorar a Dios Y todo es posible Que el Señor le está tocando a Dios Mira Mira Hay una criatura pequeña Está recibiendo ahora mismo Me dice el Señor Sanidad sobre sus pulmones Y su vía respiratoria Va a decir Y estoy viendo el número dos Sobre esa criatura Estoy viendo el número dos Y Dios está tocando Una criatura Y está poniendo sanidad completa Interior sobre todos sus pulmones Me dice el Señor Porque la maldición En la respiración No va a caer sobre él Porque la mano de Jehová Está cubriendo Gloria al Santo de Israel Yo estoy viendo dos años de edad El Señor dice esto Traigo salvación Para la familia Sánchez Santo Ere Hay salvación para esta familia En el nombre de Jesús Que voy a usar su mano Para tocar los huesos de Marisa Y los huesos de Marisa Serán restauradas Y esa andadera Que está usando para caminar No la tendrá que usar más Porque la sanidad Que te cayó a ti Se va contigo Y lo consume a todos El milagro es completo Dice el Señor Toda tu casa completa De Barrabasaya Marisa está recibiendo Un milagro de Dios Ahora mismo Marisa está recibiendo El milagro esperado Por la casa De la familia Y tú oraste por Marisa Y le pediste a Dios Que sanara Marisa Y Dios te dice La sano, la sano, la sano Está hecho Te dice el Señor Tu oración Es subido delante Señor Vamos, alguien le dé la gloria Señor Eres todo para mí Te adoro Te adoraré Cada día de mi vida No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir Si no estás Venga Oh precioso Precioso Toda esa recta Toda esa recta Bendito es el Padre Estoy viendo En esa casa Un hombre uniformado De policía Mira Estoy viendo un hombre Uniformado De policía Que es de tu familia ¿Verdad? Pero aquí Aquí En la cosa que usan los policías Allí dice Espinosa Pero también Pasó Minabrandaracatara Rebacosatara Eso en representación A que ese policía Dios lo va a tomar Como una autoridad Para guiar a la familia también Y afectar en el espíritu Suturriba Pero yo estoy viendo la letra G Estoy viendo la letra G Plasmada Aleluya 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 Y sabe Abajo de De la palabra Espinosa Él tiene también Mendoza Porque son los dos apellidos Dice el Señor En paterno y maternos En que Dios va a tomar Completamente a la familia No solo el paterno A los Mendoza también Dice el Señor Todos serán tocado y tomado Por Dios Todos serán tomados Por Dios Todos serán tomados por Dios Te dice el Padre ¿Por qué alza la ceja así? ¿Estás sorprendido? En realidad ya no sabe por qué ¿Cuáles son los apellidos de tu familia? ¿Cuáles son los apellidos de tu familia? Son Espinosa Alguien tiene que adorar aquí El Cristo que se adora aquí Es Cristo vivo ¡No! 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 ¡No!